En representación de todas las personas distinguidas, tiene la palabra don Sebastián Grisaleña Sánchez, ya hijo predilecto de la Real Ciudad de Galdar. Buenas noches. Hoy es una noche de muchas emociones. Gracias, antes que nada, por acompañarnos en un día tan especial para todos nosotros. Señor Alcalde, don Teodoro Claret Sosa Monzón. Teniente Alcalde, don Julio Mateo Castillo. Señores concejales, señoras concejalas. Rector de nuestro Templo Santuario, don Manuel Reyes Brito. Cronista Oficial de Galdar y director insular de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, don Juan Sebastián López. Autoridades, familiares de los galardonados, vecinos y amigos. Señoras y señores. Coincide este 2024 con el aniversario de los 200 años de la apertura de este Templo Santuario Neoclásico. Hoy, dentro del programa de las fiestas, celebramos el acto institucional de honores y distinciones en un espacio emblemático. Esto es extraordinario. Es el sitio más emblemático de nuestro municipio, el Templo Matriz Santiago de los Caballeros. Felicitarnos por las distinciones en sus diversas modalidades a las personas e instituciones que este año han sido acreedoras por sus valores, compromiso y por su amor por Galdar. Enhorabuena a todos y a todas. Como es de bien nacido, ser agradecido, agradecer a la Corporación en nombre de todos por el reconocimiento que nos obligará a un mayor compromiso en la defensa de nuestro municipio, en la proyección al exterior y en su identidad como pueblo histórico y moderno para orgullo de todas y todos localdenses. Me corresponde dar las gracias en nombre de mis compañeros por las distinciones que nos han honrado. El hablar en nombre de quienes me acompañan en este solemne acto es una responsabilidad que acepto con satisfacción. Junto con el resto de premios, es un honor recibir las distinciones desde la humildad que corresponde, el compromiso que asumimos y con la alegría y la emoción del momento. Permítanme resaltar sus méritos desde los diversos espacios que ocupan en la sociedad, deportivos, musicales, asociativos y profesionales. La vida no es de color de rosa. Sabemos que vivimos en un mundo cambiante, muy exigente, incluso en muchos momentos excesivamente egoísta. Para lograr las metas deseadas, por difíciles que parezcan, es necesario perseverancia, esfuerzo, constancia, sacrificio, competitividad y solidaridad. No solo en lo personal, sino también en lo colectivo. Aunque no conozco en profundidad a muchos de mis compañeros y compañeras, sé de sus sentimientos, de sus aportaciones a la sociedad, desde las diversas actividades que ejercen, al igual que al resto de distinguidos que comparto, además, amistad e inquietudes. Son los valores que se van atesorando con los años, ganándose el respeto y la admiración de todos sus convencinos, por lo que son merecedores de este reconocimiento. Se ha enumerado muchas veces el nombre de los distinguidos, pero yo tengo la obligación moral de también nombrar. Esto es un acto de hoy que no lo van a olvidar ninguno de ellos. Doña Juliana María Suárez Vega, a título póstumo. Don Miguel Jorge Moreno, a título póstumo. Don Rafael Rodríguez del Castillo. Don Sebastián Grizaleña Sánchez. Don Jordi Rivera Román. Don Juan Bautista Nebo García. Doña María Nati Isabel de la Sosa. Al Cuerpo de la Policía Local. Don Máximo Ríos Simas. Don José Juan Rodríguez Castillo. Doña Altagracia Lugo Godoy, a título póstumo. Doña Josefa Gil Guillén. Doña María del Carmen Benítez Sálamo. Doña María del Carmen Díaz Guzmán. Doña Dolores González Bolaños. Don Ramón Valentín Vega Medina. La Sociedad de la Montaña. Y aquí hago un pequeño laxo que me viene a la memoria. Recuerdo de mi niñez cuando visitaba a mis abuelos en su casa de la montaña. Y Sardina, club de fútbol. A esta alegría contenida, tenemos la felicidad de estar arropados y acompañados por las familias. La familia es vital en nuestras vidas. Son los que verdaderamente merecen este reconocimiento por estar siempre a nuestro lado. Orientándonos, ayudándonos, participando y compartiendo los buenos y menos buenos momentos. La familia es la base fundamental y la primera institución que nos enseña los valores que se requieren para vivir en esta sociedad. Esos valores son el respeto, la honestidad, la generosidad, la comunicación, la responsabilidad, el mantener las tradiciones familiares en la misma herencia que debemos transmitir a nuestros hijos, hijos, hijas, nietos y nietas que incluso nos acompañan en este entrañable acto. ¿Cuánto nos hubiese gustado en este día tan señalado que nos acompañase nuestros padres y, por qué no, también nuestros propios abuelos? De los que tanto aprendimos de ética y de valores sería un día de total felicidad. Sin olvidar aquellos otros distinguidos que nos precedieron y que tanta huella nos dejaron. Menciono algunos, aunque no recuerdo lógicamente a la mayoría, aunque son muchos y muchas que tenían que nombrar. En este momento, nos voy a nombrar a personas que hicieron de este pueblo realmente que subiese en imagen y llevarlo al exterior, como Celso Martín de Guzmán, Ángel Sánchez, Rosa María Martínón, José Luis Domínguez, Sebastián Monzón, Félix Santiago, Pascual Calahuit, Roberto Moreno, Santiago García Ramos, Teorodo del Pino, Antonio Manuel González, Sebastián López, Manuel Reyes Brito, Antonio Sebastián Ramos Gordillo y tantos otros que serían interminables. Esta gáldar de hoy la proyectaron los gobernantes de cada época, con la implicación y tenacidad de estos y otros ilustres gáldenses. Sabemos que la corporación trabaja día a día pensando en el futuro. Los hombres y mujeres que hoy hemos sido distinguidos asumimos nuestro granito de arena para que Gáldar siga mejorando y liderando el sitio histórico que le corresponde. Saben de nuestra implicación. Tendríamos una oportunidad para recuperar a los jóvenes gáldenses que se han formado fuera y que podrían retornar a su ciudad. Gáldar lo tiene todo. Desde la costa, zonas industriales, servicios, seguridad, medianías y cumbre. Podríamos tener el personal cualificado que se necesita solo, nos falta rematar la captación de inversiones. ¿Qué se está haciendo, eh? Y termino. En nombre de los galardonados, es un orgullo y un honor compartirlo con las familias y con los amigos que hoy han llenado este templo y a todos los gáldenses. Somos un municipio con tradición familiar, con historia, con cultura, liderazgo, con iniciativas e imaginación. Con un presente y un futuro ilusionante, lo que nos obliga a hacer más y mejores gáldenses. Cuando el gáldense o quienes lo visitan sienten gáldar, la sienten para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en un día tan especial en nuestra vida. Gracias.